Mujercita linda Es fresca como una tinata de barro Y una cruz de palo tiene la humildad Añañay los ojos, añañay la boca Añañay el pelo, todo es añañay Añañay el pelo, todo es añañay Música Cuando sea tu día, tocando mi cuerno Con mis seis burritos, a tu cerro iré Cargaditos todos, con doce petacas De albacal y espliego, retama y cedrón Cargaditos todos, con doce petacas De albacal y espliego, retama y cedrón De flores del aire y de miel de adeja De queso y quesillo, de arrope y pinol Amas el regalo de mi tamborita De mi quena india, de mi yaradí Amas el regalo de mi tamborita De mi quena india, de mi yaradí